Son pequeños en tamaño, pero cumplen una enorme labor en el ecosistema. Sí, hablamos de las abejas. Es por esto que investigadores las escogen como objeto de estudio. Uno de los nuevos proyectos que tenemos es una convocatoria que tuvimos con Coiba IP, donde ganamos fondos para estudiar genética en poblaciones de abejas en Coiba, en diferentes islas. Esto es interesante porque antes de eso, esa idea fue motivada por un hallazgo que estamos por publicar. Y es el hecho de que a medida que nos alejamos de tierra firme, las abejas de las orquídeas que estudiamos son más pequeñas. Es decir, las abejas reducen su tamaño a medida que nos alejamos del continente, por decirlo de esta forma, en las islas. Su reciente proyecto trata sobre la diversidad y genética de este insecto, específicamente en Isla Coiba. Entonces nosotros hemos optado ahora por estudiar la parte genética y ver si son las mismas poblaciones, si las abejas se entrecruzan entre islas y el efecto que produce el aislamiento que tienen en algunos sitios. Añino se destaca con más de 30 publicaciones, tanto en revistas locales como en el exterior, en su mayoría indexadas con prestigio internacional. Entonces en el Museo Invertebrado procuramos por publicar en todo tipo de revistas, pero también nos volcamos a publicar en revistas internacionales indexadas en Scopus. De hecho tenemos una buena producción en ese campo, lo que hace que la universidad también sea visible y sea atractiva para otros científicos que buscan colaborar con nosotros. Entonces es una forma de proyectarnos y es una forma de mostrar las investigaciones que estamos realizando en Panamá a nivel internacional.